Dar ese primer paso, hacer esa primera tarea, por más chiquita que crean, te puede revelar, te puede guiar, te puede llevar a la siguiente acción, al siguiente pendiente, a lo siguiente que tienes que resolver. Y así cada día vas avanzando. Un plan muchas veces cambia, cambian, se modifican de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que vivimos en el día a día, de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo. Es así que se requiere un poco de valentía, un poco de la llamada osadía, de aventarse. Puede ser que todo este proceso sea difícil, sea incómodo y en algunas ocasiones un poco doloroso, porque van a ir surgiendo pensamientos y sentimientos que tenemos guardados. Es parte del proceso, porque es algo que anteriormente no habías intentado y por supuesto tu mente, tu cuerpo, lo está recibiendo como algo nuevo, como algo que no conoce. Pareciera que se activa un modo de supervivencia donde quiere regresarte al punto de comodidad, al punto en donde estás, al punto en donde no lo intentas. Es parte del camino y de ese proceso al cual vas a entrar o estás entrando. Yo en este momento estoy atravesando ese proceso, lo estoy viviendo junto con ustedes. Y sí, se siente todo eso que les dije. Y hay que tomarlo. Y hay que atravesarlo. Y hay que vivirlo. En cierto punto puede ser que te logres acostumbrar. En cierto momento tal vez tu mismo cuerpo, tus sentimientos, tu mente, estén habituados ya a ese instante en donde te estás enfrentando a llevarte a algo nuevo, a comenzar algo, a hacer eso distinto. Obsérvate cómo te estás llevando. Y en algún punto trata de encontrar ese disfrute. Relaja tus brazos. Relaja tus hombros. Respira detenidamente. Date cuenta de lo que está pasando y hacia dónde te estás llevando. Ve lo que ocurre a tu alrededor. No hay prisas. No tienes que terminarlo hoy. No tienes que dar todos los pasos hoy. Da los que creas conveniente. Ve construyendo esa cierta confianza, esa cierta fe en el momento que estés viviendo. Y si en algún punto quieres dar un paso hacia atrás o simplemente detenerte, puedes hacerlo. Pero con esta conciencia, con ese darte cuenta de lo que está pasando y vivirlo. Espero que cuando inicies algo, comiences algo, puedas llegar a dejar a un lado los miedos, a detener tus expectativas y a confiar en ti, y a confiar en lo que está pasando. No va a ser perfecto. No lo tiene que ser. Víbelo. Víbelo. Hazlo. Como te llegue a tu vida. Como en ese momento te sientas más cómodo. Pero inténtalo. Todos vamos juntos. Todos en algún momento de nuestra vida iniciamos y comenzamos algo. Nos llevamos a nuevos lugares, con nuevas personas, a nuevas experiencias. Si realmente lo vivimos, dejamos que sea la experiencia la que nos guíe. No esperemos nada. Solo lo que nos brinde el camino. Si te viene a la mente, en ese primer paso, en ese comienzo, dos nuevas ideas, dos nuevos pasos que quieras dar o que desees dar, escríbelas. Tenlas presente. Se vale. Ya quedamos que no hay reglas. Ve qué te piden de ti. Ve cómo te van guiando y te llevan al siguiente paso. Bueno. Puedo quedarme aquí. Puedo detenerme en este momento porque estamos comenzando, ¿no? Están viviendo junto conmigo este primer paso y este comienzo. Ya veremos lo que nos regalará esta travesía. Espero que hayas disfrutado este momento o haya sido de cierta utilidad. Gracias por escuchar. Hasta pronto. Esto fue Proyecto SER Con Pedro Disraeli.